Ahí le va pa' la raza de Salinas, California, compadre Una jota de leño, un ciclo, la mano del rey Enfungó el pájaro azul, como lo había prometido Ninguna ley de la tierra, que me lo verá cautivo Su deseo era en los cielos, lo afirma Amado Carrillo Logra el control de los aires, porque de veras podía Y rotiendo sus turbinas, de la muerte se reía Que el hombre gozó a lo grande, mientras le duró la vida Es que en sus kilos, señores, los que acuñan la moneda Veinticinco mil millones, no se ven todos los días Si Carrillo lo logró, es porque lo merecía Y arriba Salinas, California, compadre El dinero es pa' que robe, sonriendo de ese acarrillo Que la B727, ya no volarás conmigo Me importa que rota lleves, lo que importa es el destino Lo siento mucho, primitos, no podrán extraditarme Voy para el guapuchilito, me está esperando mi padre Ya pude dormir tranquilos, los que deseaban matarme El diamante y el cerebro, con el valor forman tiros Tal vez por eso Carrillo, era caravanzo de Aquilo Y la bella emprendió el vuelo, adiós mis seres queridos